Uh, The Real Naughty Boys, Part 2 Le pregunto a tus amigas por ti, ninguna me responde No paro de buscar, no te puedo encontrar, dime donde te escondes Le pregunto a tus amigas ya por ti, ninguna me responde No paro de buscar, no te puedo encontrar, dime donde te escondes Igual como tú, no la puedo encontrar, dime donde te escondes Igual como tú, si es posible yo le llego, solamente dime donde Igual como tú, no la puedo encontrar, dime donde te escondes Igual como tú, y si es posible yo le llego, solamente dime donde Tenemos química, entre tú y yo Tu mirada única, loco me dejó Por en esta típica, como coqueteo Me tocó, me provocó Y mi corazón rojo, mamá Conocina, en mi carro me la llevo Y a la tengo setia, ella sabe que me atrevo Yo soy el que le da suavecito y sin miedo Con la nota trepa, yo la jalo por el pelo Conocina, en mi carro me la llevo Y a la tengo setia, ella sabe que me atrevo Yo soy el que le da suavecito y sin miedo Con la nota trepa, yo la jalo por el pelo Igual como tú, no la puedo encontrar Dime dónde te escondes Igual como tú, si es posible yo le llego Solamente dime dónde Igual como tú, no la puedo encontrar Dime dónde te escondes Igual como tú, y si es posible yo le llego Solamente dime dónde Yo soy el hombre que tú necesitas Solo me llama cuando quieras amor No te preocupes que no tengo jevita Hacemos lo que tú quieras Chulita, yo soy el hombre que tú necesitas Solo me llama cuando quieres amor No te preocupes que no tengo jevita Hacemos lo que tú quieras El adulto, porque tengo disque flow de títeres Que quieras, tú pides, que todo te lo daré Tienes zapatos caros, prendas caras, viajes y hotelé Ninguna me responde No paro de buscar, no te puedo encontrar Dime dónde te escondes Le pregunto a tus amigas ya por ti Ninguna me responde No paro de buscar, no te puedo encontrar Dime dónde te escondes Igual como tú No la puedo encontrar Dime dónde te escondes Igual como tú Y si es posible yo le llego Solamente dime dónde Chulita, yo soy el hombre que tú necesitas Solo me llama cuando quieras amor No te preocupes que no tengo jevita Hacemos lo que tú quieras Ma, no te dejes llevar que te dicen que tengo flow de títeres Si ando con los Naughty Boy Segunda parte, segundo capítulo Ozuna Reggaetonbooking.com Jonel Nebu Wisu Mana Anton Seguimos arranando la pista